Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con precandidatos. Hoy se va a realizar entonces la presentación oficial, ¿verdad? Bueno, el señor Oscar Ruiz, que es precandidato a intendente en nuestra localidad, nos va a contar, bueno, quiénes lo visitan, o el primer precandidato a primer concejal también nos puede contar, bueno, por qué lo realizan hoy y quiénes lo acompañan. Bueno, acá estamos con los compañeros. Bueno, principalmente, buen día a los compañeros y compañeros de Salto. A los compañeros de Salto, yo soy de Arroyo Dulce, me presento, soy Leone Aldo, me postulo como primer concejal de Libre del Sur. Y bueno, acá le doy la palabra a Oscar, que me está acompañando también. Así que... Bueno, nosotros estamos intentando... Este frente se conformó después de una charla de un año y algo, del movimiento Libre del Sur, con una agrupación peronista de acá de Salto. Lo que queremos hacer es, o sea, enfrentar en estas internas que seamos una opción más para la gente. Sé que está en un momento difícil, que está complicado, pero no nos podemos quedar en las casas mirando. Entonces, decidimos juntarnos y traer esta propuesta acá de Salto. Ok. Libre del Sur, entonces, pero con lineamiento peronista. Claro, formamos un frente, digamos. O sea, después de muchas ideas y venidas, dejamos las diferencias de lado y avanzamos con las coincidencias. Bueno, acá tenemos precandidato a senador, ¿verdad? Así es. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Canesa. Yo soy de la ciudad de Pergamino. Bueno, vengo con mucha alegría de recibir la invitación de los compañeros de Salto. Que, bueno, acá hay compañeros organizados, el Movimiento Libre del Sur. Básicamente, bueno, venimos a acompañar esta lista porque sabemos que representa bien los intereses del pueblo, los intereses de los más humildes, los intereses de los trabajadores, de los estudiantes. Entonces, confiamos fervientemente en que ellos van a poder representar lo mejor posible lo que son, digamos, la postergación de la clase media-baja y la clase más humilde, ¿no?, de esta ciudad. Necesitamos gente que de verdad se comprometa, que de verdad pelee todos los días en el barrio, como lo hace Libre del Sur los 365 días del año. Que defienda de verdad que se metan en los barrios, que se pueda pelear básicamente por el derecho a la vivienda. Que eso es algo que, según me contaban los compañeros, hay mucha desigualdad, porque si bien pueden acceder solamente personas con recibo de sueldo, hay una franja muy grande que queda afuera, partiendo de la base de lo que es la ley 14.449, del acceso justo al hábitat. Bueno, acá no se ha armado una mesa local, se ha dejado afuera las organizaciones sociales, se ha dejado afuera a mucha gente que no tiene un trabajo formal y no tiene un recibo de sueldo. Bueno, en eso nos vamos a comprometer, no solamente después del 10 de diciembre, sino en lo que resta del año, como venimos haciéndolo todos los días. Bueno, Oscar, una propuesta concreta para la ciudad. Bueno, nosotros hemos estudiado cuatro puntos, seguridad, educación, salud y trabajo. Con esos cuatro puntos nos van a ayudar a desarrollar, digamos, programas para luchar contra el narcotráfico, contra la desocupación, a preparar la gente. Realmente pensamos que se tendría que crear un área de profesiones y oficios, porque ya hace mucho tiempo que se perdió el asunto de los aprendices. Hay mucha gente que está excluida y no está preparada para ir a una fábrica, pero sí se necesitan plomeros, gasistas, pintores, carpinteros, y todo eso lo pueden hacer los chicos. Y armar, o sea, todo un equipo, cosa de poder insertarlo en la sociedad, porque esa gente no está preparada para insertarse en la sociedad. Muchas veces lo excluimos por la manera que se comportan, pero a veces la sociedad misma los dejó de lado. Entonces hay que traerlos, hay que ir a buscarlos a los barrios, hay que hacer que sea digno un trabajo y no un plan social, que el plan social ya cumplió su objetivo de emergencia. Ahora hay que pasar a otra fase, el trabajo digno, y todo eso lo pensamos hacer con un equipo. ¡Gracias!